Tenemos en línea a nuestro invitado, la entrevista que pensamos para esta tarde desde alguien que habla a partir del conocimiento. Pablo Batangelo, muy buenas tardes, bienvenido. Marcelo González y todo el equipo de Cadena Cenecia te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por comunicarse conmigo. Muy bien, Pablo, yo hacía una breve introducción antes de conectarlo al aire, que la verdad la pregunta iba a ser concreta para usted. Tiene muchos años de Evo Monera, muchísimos años, una herencia familiar que lo une a este para nosotros templo de los bosteros. Hoy estamos viviendo ciertos momentos de inquietud y hasta de tristeza, le diría, por lo ocurrido en las últimas horas. Pero yo quiero ir con una pregunta encarnizada, y quiero que me responda tal vez de la misma manera. Impulsiva si fuera necesario, no hay problema con eso. Pero son tantas las cosas que se escuchan, tantas habladurías, creo yo. La pregunta directa que le tengo que hacer, Pablo, es, ¿la Bomonera corre riesgo de, aunque sea en algún sector, derrumbarse o caerse? Mirá, definitivamente no. Bueno, de la misma manera encarnizada que hacés la pregunta, te hago la respuesta y si querés la desarrollo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me interesa y mucho. ¿Cómo? Digo que me interesa y mucho el desarrollo, por supuesto, por alguien que sabe de verdad. Muy bien. Las estructuras de hormigón armado tienen una resistencia inicial a los siete días, la resistencia final a los veintiocho, y a partir del día veintiocho, e indefinidamente, muy levemente siguen adquiriendo resistencia a través del tiempo. Nuestro estadio, que fue inaugurado el veinticinco de mayo del cuarenta, que cumplió ochenta y tres años, goza de buena salud. A nosotros nos tocó, y cuando digo nosotros a la familia Abatánchelo Tichero, construir el estadio en el año treinta y ocho, treinta y nueve, y a mí en particular, como presidente del Departamento de Obras del primer mandato de Antonio Alegre, reparar el estadio que estaba con falencias estructurales por falta de mantenimiento de décadas. En ese estado de deterioro importante, hicimos un ensayo de carga similar al que se hizo este verano, pero con otra metodología, que me pareció muy inteligente lo que hicieron con las piletas Pelopinchos. Nosotros lo hicimos con arena, o sea, cargamos y sobrecargamos las estructuras para darle el mismo peso que tendría con el máximo de espectadores y una sobrecarga para emular el efecto gol. Se pusieron deflectores debajo de las tribunas para ver cuáles fueron las deformaciones y en ese estado de deterioro absoluto que se encontraba, repito, por falta de mantenimiento de décadas, las deformaciones fueron menores que los límites admisibles por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires de entonces y por todas las reglas internacionales del hormigón armado. En este momento se hizo una reparación integral, restitución de hierros que por la corrosión habían sido deteriorados, se le inyectó hormigón y se la reparó de la mejor manera. Hoy puedo decirle que el estadio, como dije anteriormente, goza de muy buena salud, pero no lo dice el arquitecto Pablo Abatánzelo. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil hace poco tiempo lanzó un libro que se llama La Bombonera, Pasión Según Delfini, que tuve el honor de presentarlo precisamente por lo que le dije anteriormente, porque era el nieto de Camilo Sichero y por haber estado a mi cargo la reparación. Y esta entidad madre de la ingeniería a nivel de la ciudad de Buenos Aires toma como referencia todas las obras del ingeniero Delfini que obviamente siguen en pie, como el mercado de abasto, como la bombonera, como el trampolín de la pileta de boca, que es una obra magistral del ingeniero Delfini, como hitos trascendentes en las estructuras de hormigón armado en el mundo. Se toma al ingeniero Nervi, un italiano, como el pionero de las estructuras de hormigón armado, pero los escritos de Delfini resultan ser anteriores a los de Nervi, por lo cual nuestro, José Luis Delfini, es el pionero de las estructuras de hormigón armado en el mundo. Pero, ¿qué ocurre? Hace pocos días, en la reinauguración de la bombonerita, el actual presidente de la institución quizás cometió un sincericidio, decir que iba por la legislatura, y esto desencadenó en lo que hoy estamos viendo. Porque estuve leyendo y estuve escuchando las declaraciones de la fiscal Celta Ramírez, y en ningún momento habla de falencias estructurales. O sea, que esta clausura es administrativa, porque dicen que vienen estudiando a la institución desde el partido con el Coristian, y la sobrepoblación que en determinados sectores de la cancha se vienen sucediendo. Entonces no encuentran la mejor solución, en vez de poner normas que limiten y que permitan el ingreso, la cantidad de espectadores que están permitidas para ese sector, sino que mediáticamente llevan a la clausura, por lo cual los hace suponer a todos que este edificio de envergadura tendría problemas estructurales, lo cual niego rotundamente. Pablo, una pequeña conclusión en este relato. Estamos hablando con Pablo Batangelo, arquitecto, como él acaba de contar ahí, nieto de Camilo Sichero. ¿No es cierto? Estoy en lo correcto, Pablo. Correcto, es el padre de mi madre, Camilo Sichero. Ahí está, Camilo Sichero, por ahí alguno no sabe, durante muchísimos años la bombonera, llevó el nombre del abuelo de Pablo Batangelo. Historia, historia que lo une desde su máximo ADN a Boca, a Pablo y a toda su familia. Pablo habrá visto, supongo, en estos días un video que se viralizó más allá de las estructuras, una parte de hormigón en la tercera bandeja sur que tenía una rajadura y como que se veía una endija importante de unos centímetros, yo realmente no sé cuántos, dos, tres, cinco, no sé cuánto más, pero que con el movimiento, con el salto de los hinchas, esa rajadura se hacía un poco más profunda. ¿Eso implica un riesgo? Les pregunto por qué. Porque escuchando a la fiscal Celsa Ramírez, admite que a raíz de ese video, ella es que decide preventivamente clausurar ese sector del abuelo. Lo vio y eso, esa rajadura de hormigón, ¿realmente implica un riesgo para la gente que va a esa tribuna? Mirá, a ver, las estructuras de hormigón armado deben ser mantenidas con periodicidad, pero yo hubiera invitado a la fiscal Celsa Ramírez, el día 5 de enero de 1985, cuando asumimos con Antonio Alegre, a ver cómo estaban las estructuras del club atlético Boca Juniors, en donde los plegados de las tribunas tenían agujeros de dos y tres metros cuadrados, por lo cual vos te parabas en la segunda bandeja y a través de los agujeros veías el cielo. No quiere decir que eso haya estado bien, pero que en esas condiciones, y después de haber estado un año apuntalado, porque algún ilustrado dijo que había problemas de derrumbe, nosotros demostramos que las estructuras en ese estado de deterioro jamás estuvieron en peligro de derrumbe. E inmediatamente después de los estudios que fueron fiscalizados por certificadoras nacionales e internacionales, como la empresa Cadiem, sacamos absolutamente todos los apuntamientos e hicimos todos los trabajos de reparación y desde ese momento hasta el día de hoy las estructuras se comportaron de la manera para las cuales fueron dimensionadas. Yo también vi ese video y no resulta casual que ese video aparezca después de esta, repito, sin fericío del presidente, hablando de que iba a llevar a la legislatura un proyecto de ley para cambiar las normas, ese exceso de, a mi entender, ingenuidad de Jorge, creo que fue el que desencadenó todo este tema, porque no podemos desconocer que la legislatura responde a un signo político de dirigentes de Boca que quieren llevar el estadio a otras latitudes y que entonces no se encuentran mejor argumento que decir que las estructuras del estadio están obsoletas y que corren riesgo todos los espectadores. Recuerdo que en una oportunidad ante el partido ante Argentina-Perú, ese enorme centro delantero de nuestro eterno rival, Hernán Crespo, dijo algo parecido y tuve que salir a desmitificarlo por los medios porque lo que estaba diciendo era generar una psicosis generalizada para todos los espectadores que venían a ver ese encuentro. Las estructuras bien mantenidas son eternas. Quizás esa rajadura en particular debe ser reparada como se repararon, repito, aquellos enormes deterioros que había por décadas de falta de mantenimiento y que precisamente reponiendo los hierros que se deterioraron por la corrosión y volviendo a hacer el hormigonado pertinente, estas estructuras son eternas. Entonces, la justicia de la ciudad responde al mismo signo político de quienes quieren trasladar el estadio. Evidentemente, esta es una consecuencia de ese, repito, sincericidio que cometió Jorge Amora Meal, envalentonado por haber reparado la bombonerita de la mejor manera y dijo que ahora íbamos por el estadio. Nuestra agrupación, que se llama La Bombonera, seguimos sosteniendo la ampliación del estadio sobre las dos medias manzanas y llegar a un estadio de una capacidad de 80.000 espectadores en el barrio de La Boca, tal cual fue concebida por quienes nos precedieron en la conducción de la entidad, acionando todas las medidas de accesibilidad y de evacuación que este estadio debe tener y todas las medidas de confort que requieren un estadio en los tiempos que corren. Llamar a un concurso internacional de anteproyectos regenteado por la Sociedad Central de Arquitectos y poder de esta manera sentirnos orgullosos de que nuestra bombonera sea el escenario donde se realice el evento deportivo más importante del mundo, según rezan todas las revistas internacionales, que es un Boca River en la cancha de Boca. Pablo, sí, 300.000 socios, más de 300.000 socios entre activos y adherentes tiene Boca, ya segunda fecha un filtro 12 de 15, ¿está bien el filtro quizás para el que vive a tres cuadras o al que está a 50 kilómetros, pero el que vive en Mendoza tiene un viaje de 15 horas de ida y de vuelta y el filtro, ¿cuál es tu visión, tu panorama cuando llegó esta noticia para que le cuentes al hincha de Boca? Mira, no solo me generó cierto estupor, sino la respuesta oficial del club diciendo que se iban a reubicar en otros sectores. O sea, que si hay un exceso de espectadores en un sector y ese sector se clausura, de ninguna manera lo podés reubicar en otros sectores porque estás trasladando el problema a otros sectores. Acá lo que tenemos que hacer de una vez y para siempre es que hemos perdido 25 años en ampliar nuestra práctica y tenemos las condiciones para generar un fanfest donde los 80.000 espectadores que puedan ver el partido y un fanfest donde los simpatizantes, que adherentes, que sea crítico, Boca Junta, puedan disfrutar de ese esquema de partido de la primera manera. O sea, hablar de un estado de 200.000 personas es una etrofía irrelevante y además es difícil trasladar a otros sectores. Se está cortando la comunicación, Pablo. No sé si se puede acercar un poquito al celular porque se nos está perdiendo su testimonio. Ahí me escuchás mejor. Ahí sí, ahí perfecto. Bueno, entonces, vayamos por las 80.000, vayamos por el fanfest y demos de esta manera las condiciones para que todo el pueblo boquense pueda gozar de la alegría de disfrutar en vivo, en directo y en pantalla gigantes todas las alternativas de cuando nuestro equipo pueda de local. Pablo, un gusto saludarte. Eduardo Fusaro te saluda desde acá de la cabina, dos cadenas aneise. La pregunta es la siguiente. Bienvenida sea la ampliación. Eso en principio. Y después, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se levanta esta clausura? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, a ver, esta es una clausura, repito, administrativa, en que evidentemente la fiscal habla de sucesivas transgresiones en distintos partidos y ella menciona que desde el partido con Corinthians se viene inspeccionando y se vienen viendo que hay este tipo de exceso de público. Esto se soluciona respetando las normas, porque hay otra cosa importante. Cuando se diseñó el estadio, el estadio tenía capacidad para 68.000 espectadores. ¿Por qué? Porque las normas de ese entonces, el aforo lo marcaba por metros lineales de gradas de tribuna. Cada 65 centímetros se decía que podía haber un espectador. Entonces se divide los metros lineales de la grada de tribuna por 0.65 y te da la cantidad de espectadores. Normas más recientes de seguridad en estadio, no solo el de Boca, sino el de todos los estadios, hicieron que estos metros se transformen en proyectos, por lo cual se reduce la capacidad. El estadio de Boca saca el 158.000 espectadores, la capacidad es un equipo de seguridad y por eso se reduce la capacidad. O sea que es un tipo de seguridad y por lo estructural. Lo estamos volviendo a perder, Pablo. A ver, lo estamos volviendo a perder en el audio. Venía, Bárbaro. Que lo estamos volviendo a perder en el audio. Tenemos que cumplir con las normas que maneja el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Seguridad Deportiva, de esta manera poder dar garantías de que todo se puede realizar de la mejor manera. repito, esta clausura está administrativa, porque entró más gente de la que debía haber entrado. ¿Cómo se soluciona esto? Poniendo los controles pertinentes y de ninguna manera sobrecargando las capacidades de cada uno de los sectores. Pablo Batangelo, le agradecemos mucho. Claro, clarificó, por sobre todas las cosas, el primer tema que era el que más me interesaba, que era el de tratar de sacarle el miedo a la gente, que pareciera que hay algunos, muchos, de afuera, y algunos de adentro también, lamentablemente, que es lo que intentan hacerle a los hinchas de boca, que es meterles miedo, que es darles miedo, y tratar de enviar un mensaje que la bombonera ya no da para más. Y esto no es la verdad. Y repito, no lo digo yo, que no estamos capacitados para hablar desde el conocimiento. Lo dice Pablo Batangelo, que es arquitecto, que tiene muchos años de conocimiento sobre la bombonera, que trabajó en la bombonera. Lo dice alguien que sabe de verdad, y no charlatanes de Twitter. Pablo, le mando un abrazo grande y muchísimas gracias por el tiempo. Yo, el agradecido soy yo, y quiero darle tranquilidad a todo el pueblo boquense, que nuestro estadio, reitero, goza de buena salud. Muchísimas gracias. Pablo Batangelo.